Y ahora, aquí están Los Ángeles Negros y Marcelo Guzmán, esto que dice Ayer, preguntaron por ti, ¿qué pasó? Es que todo terminó Ayer, preguntaron por qué, el amor se alejó de los dos Ayer, preguntaron por qué, tantos sueños dejamos partir Ayer, preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo les tuve que decir, que ya cuando terminó El amor se nos murió Todo el sueño se quedó Una lágrima oculte, con dolor Y mi cuerpo mudo y frío quedó Tanto tiempo nos dijimos adiós Y aún me preguntan por ti ¡Ay! Ayer, preguntaron por qué, tantos sueños Nos dejamos partir Ayer, preguntaron por ti Ayer, preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo les tuve que decir Yo les tuve que decir Que ya todo terminó El amor se nos murió Todo el sueño Todo el sueño se quedó Todo el sueño se quedó Una lágrima oculte, con dolor Y mi cuerpo mudo y frío quedó Tanto tiempo nos dijimos adiós Y aún me preguntan por ti La, 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 la Claro, la, 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 la La, 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 la Ahí estaban los ángeles negros y yo ¡Gracias!